En el centro de nuestro jardín hay una cruz, hecha de ladrillos y muy bonito, significando que la cruz es central en todo lo que hacemos. Decimos que tenemos un centro educativo, pero está centrado 100% en el Evangelio. Es decir, que la educación solo es una herramienta. Y nos da una plataforma con más de 200 alumnos en escuelas públicas, también en lo privado que manejamos. Y también nos da oportunidad con 40 nacionales que Dios ha traído a nosotros para trabajar a la par de nosotros. Entonces, un día normal, 7.30, más o menos, entre este grupo de jóvenes, entre el personal. Empiecen de estudiar, pero empiecen de recibir también tiempos de desembolado, tiempos de memorizar la escritora, devocionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!